¡Ey, qué rollo, amigos! Estamos aquí desde el segundo día del ARRE con Yaritze y su esencia. Es una bendición poder estar aquí en la Ciudad de México con mis hermanos compartiendo un escenario muy grande. Es una bendición, la verdad. Les acaban de dar el reconocimiento por triple platino por frágil. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les mueve esto? Emocionados, más que nada porque estábamos en el camerino y nomás llegaron y dijeron ¡Ey, tenemos eso para ustedes! Tres discos platinos y el disco de oro pasó el único. ¿Qué esperan la gente de ustedes en el escenario? Las canciones que cantamos se cantan, se bailan y se lloran. Para que estén listos. Oigan, y por último, ¿cómo se inspiran con su música? A veces son de situaciones que yo he pasado porque Yaritze a veces escribe nomás así cosas que encuentra ahí como... ¿De que se inspira? Exactamente. Sí, sí, sí. Y a ver, para despedirnos, queremos un poquito de frágil. A ver, échense tantito. Te va, te va. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. ¡Ay, yo me estoy haciendo llorar! Me estoy haciendo llorar aquí. Muchas gracias por todo el apoyo. La verdad, se les agradece con todo el corazón de parte de Yaritze Resencia. Un fuerte abrazo y un fuerte beso. ¡Adiós!